La operación de 15 delfinarios en Quintana Roo, negocio que genera al año alrededor de 205 millones de dólares, permite financiar investigaciones en torno a los animales marinos y acciones como las que se ejecutan en este momento con el Plan Multinacional de Rescate a la Vaquita Marina, manifestó el presidente de la Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos, Rodrigo Constance Córdoba. México es uno de los países a la cabeza y a la vanguardia en la investigación de la vida de diferentes especies como los delfines, leones marinos y manatís. En Quintana Roo hay casi 300 delfines en cautiverio en los 16 establecimientos de la entidad y 70% nacieron con humanos. Con información e imágenes de Mario Vázquez, corresponsal en Quintana Roo, Notimex.